Si bien los precios internacionales están altos, estamos en valores importantes, pero lamentablemente esto no llega totalmente al productor. Es lo que un poco hay que transmitir a la opinión pública, es que en el camino, a través de las retenciones y toda la carga impositiva, hoy por hoy de una soja de 600 y pico de dólares, le llega 350 dólares o 300, no más de eso, al productor. Con lo cual, encima con los aumentos de costos de producción, digamos, los niveles de rentabilidad están cayendo fuertemente. Y esto ocurre en todos los sectores, en ganadería también, los aumentos de costos de producción están degradando a lo que son los márgenes de rentabilidad. Ni hablar en lechería, que está en una situación muy crítica, muy crítica de las economías regionales, también pasando situaciones complicadas. Entonces, una cosa es tener buenos precios, que ojalá siempre se mantengan, pero otra cosa es a través de la carga impositiva, que es muy fuerte, y que hoy lo estamos viviendo en las provincias a través también del impuesto inmobiliario, el número termina siendo mal. Con lo cual, mucha gente dirá, pero siguen llorando. No es que seguimos llorando, es que siempre se nos busca la alternativa para que el productor no termine participando de los beneficios de los precios.